Hola, les habla Marena Pérez del Grupo Metafísico Caracas, en la oportunidad de participar en Caracas Metafísica al Día. Hoy les traigo un tip buenísimo, muy de nosotros, muy de la vida diaria, de este libro maravilloso, que es Enmen Fox, de Enmen Fox, Dios y el Yo Soy. Una señora en el Instagram me dijo, para usted todos los libros son fabulosos. Señora, para mí todos los libros son fabulosos y le doy la gracia a Dios y a los ángeles de que tengo la oportunidad de tenerlos en mis manos, de aprender de ellos y poder expandir para todos esta enseñanza espiritual magnífica. Hoy les traigo un tema que toca el amado maestro Emmen Fox. Para los que no saben, Emmen Fox es uno de los maestros, ¿ok?, de nuestra amada Poli de Méndez. Les voy a hablar de Dios de bolsillos. ¿A qué se refiere Emmen Fox con estos Dios de bolsillos? A las personas que tienen a Dios por necesidad. Que yo quiero que Dios haga esto. Que yo quiero que Dios me complazca en esto. Que yo quiero que Dios castigue a fulano por esto. Ese Dios condicional. Ese Dios que haga lo que yo quiero que haga. Lo que a mí me beneficia según mi percepción. Es un Dios de bolsillos. Mira Dios, mira Dios, yo quiero que tú me dejes un aumento así. Que yo tenga un carro así. Mira, fulanito tiene mucho real. Algo para acá. Mira, que la fulanita le quitó el marido a fulanito. Que la deje el marido. Porque hay personas así. Acuérdense que existe la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto no dice, ay, se equivocó. No lo hizo con maldad. No. Si usted lanza esos decretos al universo, eso le va a regresar. Téngalo por seguro. Y el maestro San Germán dice que mientras más tarde en regresar, más fuerte será el resultado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucha conciencia. Dios es espíritu. Dios es para todos nosotros. Para todos, para el bueno y el que no se está portando bien, también existe un Dios. Entonces dejemos todos en manos de Dios. Dios sabe. Nosotros no somos quién para decirle a Dios lo que debe hacer. Lo que debe decir. Cómo debe tratar a fulano o a sultano. Porque todo eso es ley de causa y efecto. Si usted le va muy bien en su vida, es porque usted habrá obrado correctamente. Porque hay gente que me dice, pero yo soy más buena que el pan de piquito. Bueno, ¿y en otras vidas qué hiciste? Porque lo que hiciste en otras vidas tú dijiste ya, chau, adiós, pescado. No, mamita, no, mamita, eso no es así. Entonces uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado en hacer estas cosas. En decirles, en sentirlas y en pensarlas. Acuérdense, vamos a traer, traigo a la colación en este momento, el cuadrante de causación. Pensar, sentir, hablar y accionar. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. Estar alerta. Estar alerta. Estar aquí, en el ahora. Y claro, la llama violeta ya suaviza la cuestión, pero no la borra. Porque la ley de causa y efecto no conoce el perdón. Esa es la ley del karma. Y no vamos a tenerle miedo a la cuestión, al asunto. Ay no, que eso es un karma, que no sé qué, eso es un aprendizaje. Como hay karmas que no son positivos, hay karmas que son positivos. Entonces todo es un estado de conciencia nosotros, concienciarnos, saber lo que estamos haciendo, tener conciencia de lo que estoy diciendo, de los resultados que eso me espera. Empiezo a lanzar al universo cosas negativas. Dice el maestro, me enfoco, aquí dice, para ya cerrar, dice, es que debemos pensar. Dice, piensa, estoy en contacto con la fuente de todo bien. Y Dios puede darme algo tan bueno o mejor que eso. Entonces no tengo por qué estar haciendo negatividades, pensando negatividades, hablando negatividades y sintiendo negatividades. Porque yo estoy conectado con ese Dios poderoso que está en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias.